Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de mí? Sin ti no hay que ver si en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A buscar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Todo vuelve a la normalidad Cuando estás a mi lado Y soy feliz si te puedo besar Cuando estás a mi lado Las estrellas, la luna y el sol Quisiera regalarte Porque duele encontrar un amor Que pueda reemplazarte Un cantador tiene el corazón Y tú tienes la llave Y tú tienes la llave Que abrirá para siempre el amor Que yo siento por ti Soy también alguien con claro La llave de mi corazón Un cantador tiene el corazón Y tú tienes la llave Estoy en medio de un triángulo Sin solución Ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También en medio de un triángulo Ella quedó Ella quedó Porque igual que yo se espleneció Comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo Un triángulo Un triángulo Nuestro querer Y no lo marquino Y no lo marquino Porque voy a enriquecer Porque voy a enriquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relódete en tu camino Porque mi vida se aparta Ella es la estrella Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Me duele el tiempo En tus manos Hace esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca más desca 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 Para que nunca más desca